En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, nombrar a cada hijo. Sello su consciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Lo sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, de todo accidente, dentro y fuera de la escuela o trabajo, de cualquier atropello al cruzar las calles o avenidas, de alcoholismo, drogadicción, sexualidad, sensualidad, lujuria, obscenidad. Lo sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, de sufrir algún secuestro, de cualquier epidemia, de sufrir algún robo, de abuso de autoridad por parte de algún maestro, de algún compañero o de cualquier autoridad. Lo sello y protejo con la sangre de Jesucristo el Señor, de pandillerismo, de algún mal golpe, de cualquier venganza, de apatía, de indiferencia ante el dolor ajeno, de indiferencia a la sagrada Eucaristía, de desprecio a la virginidad, desprecio al respeto a los mayores y a sus propios padres. Lo sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, de cualquier maldición de parte de cualquier persona, de abuso físico, verbal o psicológico, de cualquiera que los quiera engañar, sonsacar o involucrar en cualquier problema. Los protejo y los sello con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, de cualquier desilusión, obsesión, depresión, enfermedad física y mental. Señor Jesucristo, derrama tu bendición sobre mis hijos, derrama tu preciosísima sangre sobre sus cerebros, para que tengan buena comprensión y retención en su estudio. Que tu sangre Señor, fluya por sus venas y escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.